Bueno, claro, las semanas de victoria siempre son muy limpias, por decirlo de alguna forma, pero yo no soy partidario de hacer funerales en la derrota ni tampoco fiestas en la victoria. Yo creo que hay que tener una normalidad, una forma de comportarse, una forma de trabajar que, más allá del resultado, tiene que ser una línea continuista. Los dos partidos últimos, con Eibar y Valladolid, han sido similares en cuanto a juego, similares en cuanto a derroche de mis jugadores. Y, sin embargo, uno hemos perdido y otro hemos ganado, ¿no? Y no podemos variar ni dar volantazos. Yo creo que es una semana limpia, bonita, y en la que los jugadores han estado, pues, si cabe, todavía más motivados por la propia victoria, pero bueno, dentro de una normalidad. Buenos días, ministra, Roberto. Buenos días. Es cierto que la victoria, como vino, contra quien vino, con las veces que vino, moralmente ha hecho creer muy bien a la patilla, a los jugadores. Está claro que estaban convencidos de que lo estaban haciendo bien, pero llegaban a la victoria, no llegaban los jugadores. Sí, es cierto que, a ver, en cuanto al refuerzo moral que significa la primera victoria en la categoría, es evidente que es significativa e importante, ¿no? Por si alguno tenía alguna duda, alguno en general, en el contexto del equipo, en el interior del equipo, en lo que rodea al equipo, tenía dudas de que íbamos a competir bien, en estos cuatro partidos hemos visto que podemos competir bien. Pero también, la parte negativa, es que hemos visto cuántas cosas tenemos que hacer para poder sacar puntos, ¿no? Por tanto, sabemos que nos va a costar muchísimo cada punto, cada punto va a ser una batalla, pero es verdad que, a nivel de refuerzo psicológicos, pues, ha sido una victoria importante que hace que los jugadores se asienten o empiecen a sentarse en esta categoría tan complicada. Buenos días, gente. Buenos días. Ahora, se pasa a otro perfil de rival, ¿no? Se ha empezado con cuatro equipos, en teoría, que ahora están muy arriba, y ahora viene un rival, de comillas, directo, todos los que van a luchar por la permanencia, una nueva vivienda que, sobre el papel, parecía que iba a ser la genicieta, pero que ya se ha visto en la tercera jornada, es decir, genicieta, nada de nada, que compiten muy bien. Sí, sí. Efectivamente, es un perfil diferente, igual que nosotros somos un perfil diferente, ¿no? Los rivales que hasta ahora habíamos jugado son rivales que, a priori, tienen que estar entre los de arriba, ¿no? Y te digo a priori porque luego esto es fútbol y aquí probablemente va a haber sorpresas, tanto por arriba como por abajo. Y ahora la Morevieta, pues es un rival muy diferente. Efectivamente, es de nuestra liga, es un recién ascendido, igual que nosotros, lleva cuatro puntos, igual que nosotros, ha ganado un partido en casa a un rival de los de arriba, igual que nosotros. Entonces, creo que hay una igualdad importante y nos vamos a medir, pues, contra un rival directo, ¿no? Por lo tanto, si me das o me preguntas, para mí es el partido más importante de los cinco que vamos a jugar, con este incluido, para mí sería el más importante por la trascendencia que tiene el jugar contra un rival, supuestamente de tus posibilidades y de tus características, ¿no? Entonces, el planteamiento para nosotros va a ser, de la misma manera, competir bien, porque son tres puntos igual, pero es cierto que cobra una especial importancia el jugar con equipos de tu liga y así creo que lo debemos de tomar. Si esta victoria del último día nos va a valer para relajarnos un solo milímetro del camino, entonces no habrá valido para nada. Lo que tiene que valer es para reforzarnos en la idea y saber que somos capaces de. Pero si eso nos va a hacer equivocarnos y ahora no vamos a valorar exactamente igual al Valladolid que a Malón Morevieta que al Almería, pues, entonces, nos estaremos equivocando. Todos los rivales son importantes, cada uno con sus características. Verónica, de la Fiscalía, ¿cuáles pueden ser las habilidades y las virtudes que tiene este amor de Vieta que se encuentran en una situación muy similar que hemos aumentado a la de Púlmico? Bueno, la Morevieta, en general, lo mejor que tiene y es un arma tremendamente importante es el trabajo en equipo. Es un equipo que trabaja en equipo, que tiene una idea clarísima de juego, que todo el mundo cree en esa idea de juego y que eso hace que sean un equipo, un rival muy fuerte. Quizá no tienen las individualidades, igual que puede pasar en nuestro caso. No tenemos las individualidades y ellos, que pueden tener otros equipos, evidentemente, pero sí tienen un trabajo en equipo que hace que sean muy competitivos. Por tanto, se basan en la fuerza del grupo y, especialmente, en su casa, es un equipo que es complicado. No en vano han ganado al Almería, que hasta que llegó era uno de los líderes. Entonces, creo que es un equipo que ya hemos visto todos, que es capaz también de competir, que hace muy bien las cosas y que, evidentemente, como has dicho antes, también tiene sus debilidades. Claro, como todos tenemos, vamos a intentar que esas debilidades seamos capaces de ahondar en ellas, pero no va a ser nada sencillo porque sus fortalezas son muy grandes también. Buenos días, míster. Igualdíaz Andrés del Correo de Burgos. Coméntanos, por favor, cómo está Alegría después de lo del otro día y después de que Grego haya cumplido la sanción, que Caro también haya cumplido con su cláusula en el Valladolid. ¿Por fin deberías tener ya toda la plantilla a tu disposición? Me imagino que importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Álex está entrenado bastante bien. Álex Alegría ha entrenado bastante bien a partir de ayer. Hasta ayer todavía tenía algunas molestias. Y, por tanto, en principio, si no pasa nada, pues se puede contar con él. Por contra, pues han entrenado a mucho menor nivel Juanma y Álvaro. Que, bueno, Juanma ya le sustituimos el domingo pasado porque tenía molestias. Y, bueno, viene arrastrando una serie de problemas físicos que intentamos cuidarlos. Y ha entrenado a menor nivel. Y estamos valorando a ver cómo se encuentran tanto él como Álvaro de cara al domingo. Pero, una vez que recuperamos a Grego y, efectivamente, a José Antonio Caro también le tenemos disponible, excepto estas dos situaciones puntuales de Juanma y Álvaro, pues sí podríamos, en principio, contar con toda la plantilla. Vamos a ver cómo evolucionan ellos dos para esa posibilidad de un once, porque necesitamos once guerreros cada partido. Y no podemos tener guerreros a mitad de su capacidad. Necesitamos guerreros con el combustible al máximo. Entonces, vamos a ver, estamos cuidándoles y vamos a valorar a ver si son capaces de llegar en plenas condiciones al partido. Volviendo a hablar, ministro de la Morevieta, a la hora de confeccionar la plantilla, al final ha optado por un perfil bastante claro. Jugadores de la tierra, muchos jugadores que son del País Vasco, pero que conocen a la vez la categoría. Con lo cual, es un recién ascendido un poco atípico por esa experiencia que tienen muchos de sus jugadores en la categoría, a men de haber mantenido un bloque importante, pero tienen hombres con muchísimas tablas, incluso, por decir un hombre, Miquel San José en primera división. Sí, sí. Bueno, ellos tienen su filosofía de vida y de comportamiento. Al igual que la Treti de Bilbao, son todos los jugadores vascos. Bueno, en nuestro caso tenemos todos los jugadores también nacionales. También es una opción que hemos elegido nosotros. Y el perfil de jugador que tienen, pues es evidentemente el que ellos han buscado. Tienen jugadores con experiencia en segunda A, como has nombrado, por ejemplo, Miquel San José. Pero aparte de eso, lo que tienen es, lo que he dicho antes, un ADN propio. Y eso en la vida es muy importante. Ese ADN propio hace que sean muy competitivos y que crean en sus posibilidades. Por tanto, luchar contra eso no va a ser sencillo, especialmente en su casa. Yo creo que su entrenador también se ajusta muchísimo a ese perfil. Conoce muy bien al tipo de jugador que ha contratado. Él es también vasco. Domina la cultura de allí. Dominan todo. Entonces, van todos a una. Van todos a una. Ahí no hay ningún jugador que se salga del rebaño. Entonces, esa fuerza del grupo es la que les hace realmente competitivos. Mister, el que se cambiara el horario del partido de las nueve y se haya levantado las cuatro, no sé si puede influir algo, ¿te ha variado algo o no? Bueno, ha sido un tema de la Liga por alguna cuestión que pasaba en la ciudad deportiva del Athletic, donde sabéis que vamos a jugar. Y entonces la Liga nos comunicó que el partido se ha levantado a las cuatro. A nosotros también nos ha trasfocado bastante. Pensábamos, jugando a las nueve, nos íbamos a ir en el día, como hicimos en Leganés. Jugando a las cuatro, creemos que ya nos tenemos que ir el día anterior, comer allí para descansar bien, porque la hora, si no, no te permite un cierto descanso entre el viaje y el partido. Entonces, bueno, pues son cosas que la Liga es la que manda, las televisiones son las que mandan. Y os digo una cosa, este chiringuito lo paga la Liga, lo pagan las televisiones, y nosotros nos tenemos que adaptar. ¿Nos guste o no nos guste? A mí me gusta más jugar los domingos a las cinco. Pero no soy el que mando ni el que pone el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar felices y contentos de que hemos podido sobrevivir, de que el club está de pie. Y bueno, con estos ingresos y esta situación nueva de la Liga y de las televisiones, pues nos adaptamos y punto y final. ¿Que nos ha tocado las cuatro hoy y nos lo han cambiado en una semana? Pues hombre, nos gustaría que no fuera así. Pero aceptamos el guante y seguimos hacia adelante. Hola, míster. Hola. Álvaro Saiz, de Radio Evolución. Hablabas que el Burgos es uno de los equipos que todos sus jugadores han disputado algún minuto. Y yo te quería preguntar por Ernesto. ¿Qué fue el último fichaje? ¿Qué tal le viste? Bueno, pues en general los fichajes, hablo primero en general, los fichajes han ido viniendo como es el mercado de segunda, ¿no? Con cuenta gotas, muy despacito y, bueno, pues apurando, ¿no? Entonces, Ernesto, que ha llegado el último, pues la verdad es que ha llegado a nivel físico a un tono muy bueno. Por ahí no hay ningún problema. A nivel mental se le nota que es un jugador que ya ha competido en esta categoría porque el otro día sale unos minutos y los completa francamente bien, como si nos conociera de toda la vida. Y, evidentemente, pues le falta encajar en el engranaje que tenemos en el equipo. Nosotros tenemos un engranaje complejo que los jugadores que vienen nuevos no lo cogen en un día, ni en dos, ni en tres. Tenemos un modelo, una idea y una forma de trabajar que es muy particular, ¿no? Entonces, bueno, pues los jugadores van poco a poco. En el caso de Ernesto, creo que se está adaptando muy bien. Los compañeros lo han aceptado estupendamente bien. Él también tiene un carácter extrovertido y, por tanto, yo creo que está en la dinámica del grupo. Y estoy contento y satisfecho con él, como con el resto de jugadores y compañeros que han venido, que creo que todos están aportando lo que se pedía de ellos. ¿Nos puede servir de referencia al partido que jugasteis en pretemporada o va a ser un partido muy diferente el que se pueda ver en el de Zama? A ver, en cuanto a la idea de juego de los dos equipos sí nos puede servir de referencia. Pero, evidentemente, en cuanto a los jugadores, por lo menos por nuestra parte hay un cambio muy grande. En lo que a ellos se refiere, sí que ya tenían una base muy grande el día que jugamos contra ellos, porque tenían una base amplia, pero también han incorporado jugadores después de nosotros, ¿no? Entonces, ni la propia connotación de los puntos, que es muy importante, a diferencia de un partido amistoso, ni la confección final de las plantillas, ni el estrés competitivo que genera cada partido es similar. Por lo tanto, se parecen en poco. Tampoco el escenario es el mismo, porque el anterior partido fue en su estadio y ahora va a ser en la ciudad deportiva del Athletic. Y entonces, yo creo que hay pocas similitudes, algunas siempre habrá, pero, por ejemplo, los dos nombres nos seguimos llamando igual, Morevieta y Athletic, digo, perdón, y Burgos Club de Fútbol. Y, por tanto, por ahí sí nos parecemos en lo demás, pocas similitudes. Hola, ministro. Hola. Cuando hablabas del ADN vasco, me parece que estabas hablando de Burgos, porque es lo mismo, no sé si es el ADN latineo, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores... Sí, no me refería exactamente al ADN vasco en sí, sino al ADN que tienen ellos competitivo, competitivo en cuanto a la forma de entender el juego, en cuanto a la forma de entender el tipo de jugador que quieren, en cuanto a querer jugadores vascos, es un ADN suyo propio, que además lo hacen como modelo de vida. Y, entonces, como lo generan como modelo de vida en la categoría que estén, pues lo han mantenido aquí. A eso me refería. En cuanto a nosotros, evidentemente, también tenemos nuestro ADN, el nuestro propio. Y ese ADN nuestro tiene que ver con cómo compite el Burgos Club de Fútbol cada día, con cómo se comporta el Burgos Club de Fútbol en el terreno y fuera del terreno de juego. Y con el tipo de jugador que queremos para la idea que hemos intentado llevar a cabo y ese ADN, ¿no? Evidentemente, nosotros lo que pretendemos aquí en Burgos ya no solamente es éxitos deportivos, que eso es lo más importante, sino generar una idea en la que la gente de la ciudad se siente contento con su equipo. Creo que, ahora mismo, como está compitiendo el equipo y la forma de jugar del equipo, a la ciudad le está gustando. Si eso le gusta a esta ciudad, eso es lo que hay que darle a esta afición y a esta ciudad, este ADN. Por tanto, generar ese ADN, que el amor de Vieta ya lo viene generando desde hace muchos años. A eso me refería con ese ADN. Y hablando prácticamente de la ciudad, ¿cómo viste el plan tío con toda su afición, con la selección? Pues le vi muy metido en el papel, muy metido en el papel, ayudando muchísimo al equipo, ayudando muchísimo a sus jugadores, tolerantes con el error, tolerantes con el error, porque no olvidemos que el día pasado habíamos venido de una derrota con el Eibar, a pesar de que competimos bien, pero toleraron ese error para volvernos a animar con el Valladolid. Eso es muy importante, que sepan disculpar que nos vamos a equivocar, como cualquiera puede equivocarse, pero que también aprecien que estos chicos y este equipo se está dejando el alma por la camiseta, por el escudo, por ellos mismos. Entonces, estoy encantado del comportamiento de ellos. Creo que, además, con el paso de los meses vamos a poder llenar el campo. Tengo esa intuición de que, en cuanto la pandemia lo permita y los números y las cifras de la pandemia lo permitan llenar este estadio, todavía va a empujar más. Y el plan tío se ha presentado en sociedad a la segunda división A. Todo el mundo que me llama o que me escribe me pregunta, vaya afición que tenéis, vaya estadio, vaya... Efectivamente, no sabíais dónde os metíais. Pues esto es el plantío, esto es Burgos, esto es el Burgos Club de Fútbol y el que quiera va a tener que trabajar mucho para sacar de aquí algo. ¡Gracias!